Música Amigos, hoy venimos a checar este carro Es un 300ZX 1986 Es un Nissan 300, aquí está ZX Este carro no arranca Está en un taller En este taller ya hemos hecho algunos Diagnósticos Ahorita que llegué, lo que hice fue que Lo arranqué y se quedó Encendido como Como unos Vean, ahorita ya prendió de nuevo Ya prendiendo Está parejito, parejito Realmente no falla Entonces dice el señor Que este, el mecánico Quien lo está checando Que de repente se apaga O Si Si le aceleras Se apaga más rápido Ven, ahorita ya casi va apagándose Ya casi se apaga Entonces si yo le acelero, vean Lo mato Ven Ese es el problema que tiene Entonces dice que ya lo estaban revisando en otro taller Y de ese taller Se lo mandaron para acá Entonces este Pues dice que ya le cambiaron Algunas cosas Esas cosas que le cambiaron Están aquí Le cambiaron el Massey Dice que el dueño Le cambió el Massey Fru sensor Aquí está Este Este se lo cambió el dueño Parece Ya llegó con el sensor nuevo Este Y ellos le cambiaron el rotor Este Y En el otro taller Le cambiaron esto O no sé si aquí mismo Le cambiaron esto Y el rotor Ok Entonces este Como está muy viejito Casi no hay mucha información Con respecto a Pues a todo lo que tiene que ver Con los componentes del motor Entonces Este No me queda más Que revisar sensor por sensor Aquí fíjense Identifix me dio una tabla De que es lo que debe de tener El Massey Flu sensor Que es lo que debe de tener El Crank sensor Que es lo que debe de tener El Cam sensor El Coolant El Coolant sensor El Electronic Este Engine Coolant Tremputure sensor Creo Este que está aquí abajo No sé si sean Sean dos Porque aquí me está dando El Coolant sensor Oh Este es para checar La resistencia De este mismo sensor Este es el Electronic Engine Coolant Tremputure sensor Vean el TPE sensor Para checar el voltaje El voltaje Y luego aquí dice Este la El cambio de De voltaje Yo creo que cuando estés acelerando Entonces vean Que ya aquí ya le anduvieron revisando Aquí está la tapa nueva Este Como les digo El Massey Flu sensor Se ve que está nuevo Ya lo reemplazaron Este Que más Pues nada más Y ese es el problema Que tiene Entonces Pues no sé A ver si no nos metimos En una bronca grande ¿Vale? Entonces Déjenme ver Si le encuentro Alguna anomalía Ok Miren aquí El escáner También me da información De cómo debe de ser El MAP sensor Me dice que tiene que tener 6 cables Ahí está Y vean aquí Dice que tal vez El 1 Tal vez no tenga Función Pero el 2 Es la señal Del Massey Flu sensor El tercero Tiene que ser Tierra Y el 4 Debe de ser Señal También de tierra Pero De la SM De la computadora Y el 5 Tiene que tener Corriente Y el 6 Aquí nomás dice Como Cut off Como si fuera Un circuito Apagado En cambio Aquí nos está diciendo Que el 6 Viene siendo Como corriente De batería Y el 5 También Yo asumo Que eso es Entonces 1, 2, 3 Dice que El 3 1, 2, 3 El 3 Tiene 0.06 O sea que Posiblemente Sea la tierra Que va a mandar La corriente La corriente De la computadora Entonces No es tierra fija Y el que sigue Ese si va a ser Este O al revés A ver Aquí dice que el 3 Si El 3 va a ser tierra Entonces Aquí donde dice 0.06 Tal vez va a ser la tierra Y el otro va a ser Este Tierra Comandada por la computadora Creo yo Entonces Otra Otra cosa Que también Cheque aquí Miren los pines Como se ven Súper abiertos Están demasiado abiertos Yo no sé Por qué Pero hasta Como pareciera Que si lo estuvieron Haciendo así Palanca Y se abrieran De más Tal vez Eso también No esté haciendo Buen contacto Porque Realmente Los pines No están tan gruesos Que digamos Vean Aquí está Este sensor Si están gruesos Pero No es para tanto ¿Me entienden? Entonces Eso es lo que voy a hacer primero Voy a cerrar un poquito Esos pines Y este Y a checar el voltaje A como me está diciendo La Aquí El escáner Y a como me está diciendo Aquí la computadora Ok Yo le estoy poniendo La corriente Que le falta Se acuerdan Que aquí debe De tener dos Y no solamente Le llega una Yo le estoy poniendo La otra Y le doy marcha Para que prenda Y si prende También desconecté El sensor de temperatura Este es el arnés Que va para el sensor El sensor está allá adentro Para chequear Su homiaje Dice La tabla Que el sensor Su resistencia Debería de tener Alrededor Si más o menos Tiene 120 Grados Farenge 122 grados Farenge Aproximadamente Tendría que tener Mil Omnios De resistencia Un kilo Omnio Entonces Este Yo ahorita lo cheque Y tiene Mil 120 Creo Mil 120 Omnios O sea más de un kilo Más de un kilo Omnio Pero no sé si En realidad La temperatura del motor Ya haya subido A más de 120 Porque no ha prendido mucho Entonces yo Estoy conectado aquí Al cable De más E-Flu sensor Donde le falta una corriente Y yo se la pongo Desde aquí Y le doy marcha Pero ahorita Como no este Como no tengo que me ayude Nada más le voy a dar Marcha así Para ver si prende Y vean Pero Se me hace Que esto Es como si fuera Gasolina Como si le faltara Gasolina En realidad Aunque ellos Dicen que ya le cambiaron La bomba Ven No le he checado La chispa Todavía Solamente estoy checando Este Como por ejemplo Ahorita La anomalía Que le vi ahí En el conector Del sensor De flujo de aire Que estaban muy abiertos Los pines Ya se los ajuste Entonces miren Si yo le pongo corriente Creo que arranca Más fácil Dejen Voy a tener que apagar La cámara Tantito No arranco Lo que estoy pensando Echarle tantito spray Allá enfrente En el tubo de aire Para ver si prende Si eso Si prende Cuando le eche El spray Posiblemente Entonces tengamos Problemas De combustible Porque me dijo Que le cambio La bomba Pero no le cambio El filtro Bueno de eso No me dijo nada Vamos a ver Ahorita Este Le voy a echar El spray Ok Le puse Brake cleaner Vamos a ver Ok miren Ya está acelerando Ven Entonces quiere decir Que si le está faltando Este Combustible Entonces voy a buscar La manera de De checar esa presión A ver que es lo que está pasando Si Eso voy a hacer Ok amigos Miren Esta es la La parte de atrás Donde está la bomba En cuanto a carro Ya casi se apaga Fíjense Aquí en este cable negro Con blanco Va a mandar la corriente Ven Aquí Va a tener la corriente Pero se pasa Por la resistencia De la bomba Se pasa Para el otro lado Lo que quiere decir Que si Que si yo le pongo Tierra aquí Escuchen la bomba Y el carro Se empieza Se estabiliza Acelerale Ven Ahí ya le está Acelerando Suéltale Acelerale Ven Ya está trabajando Bien Entonces lo que le está Haciendo falta Aquí es la señal De tierra Ahora necesito Saber Quien le pone Esa tierra Si yo le quito La tierra de aquí Vamos a ver Que pasa Vean Ya no la tiene Entonces ahorita El motor va a estar Andando nada más Con la pura gasolina Que tiene ahorita En el riel Eso va a ser todo Oigan Ya se quiere apagar Pero le pongo Tierra Y se mantiene Otra vez Acelerale Ven Entonces Eso es lo que está Pasando amigos Se queda sin tierra De aquí Ahora no sé Si esa tierra Va a ser constante O la computadora Se la pone Y de que manera Se la pone O sea En que condiciones Va a mantener Esa Esa Ese ciclo De trabajo De la bomba Entienden Yo pienso Que debería de ser Este Fija Esa tierra Es lo que yo creo Pero realmente Necesito Buscar un diagrama Que me Que me diga eso Porque como es Un carro viejito Casi no hay Vean Ahorita la está acelerando Y ya no aguanta Ya se quiere apagar Oigan Ahí Ahí se encarregó De nuevo Porque le puse La tierra Ven Ok Entonces Ya vemos Ya vimos por donde va El problema Ahora necesitamos Encontrar De donde De donde viene Esa señal Sale Saben cual es el problema Que no puedo Dejarlo con Con la tierra Esa directa O sea que si Si yo quisiera Ponerle una tierra Y dejarlo así No puedo Porque entonces Se queda directa La bomba Apaga el carro Y deja el switch abierto Vean ahí la apagó Ahí abrió El ignition switch Y la pompa Se sigue Andando Ven Entonces Esa tierra Es controlada Ahora necesito Saber de donde Y quien la controla Y como Ven No se apaga La bomba Ciérralo Entonces Este Yo estaba pensando Ponerle Una tierra Fija Pero no No se va a poder Ok miren El cable de tierra Que supuestamente Activa la bomba Se mete aquí Aquí Está envuelto Con esta Tape gris Se junta con otro cable Y se va para allá Y se viene Hasta aquí enfrente Y llega A la computadora Aquí pasa Aquí pasa El El ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo había Ya lo había encontrado Bueno El chiste es que Por aquí entra Se va para allá atrás Y regresa Y llega aquí A la computadora Esta es la computadora Vean Tiene tres conectores Entonces Fíjense aquí Esta es la fuel pump Vean este cable Este que viene aquí Solito Creo que es la corriente La corriente Se viene para acá Para acá Y vean Entra A una Fusilera El cable Aquí dice Es el Block De fuses Y luego se viene Hacia acá Aquí Da vuelta Se viene Para acá Para acá Y entra A la misma computadora El conector De la computadora Sale En el pin 865 Vean Entonces El otro cable Que se mete El de la tierra Que viene siendo Este Este Vean Que esto Estos puntitos Creo que son Los Están Están Aparentando ser El envoltorio Gris El cover Gris Entonces Se viene Se viene Para acá Y llega Igual A la computadora Y entra En el pin 108 Y en el pin 70 De la misma computadora Ok Entonces Yo tengo allá Conectado el pin El otro pin Del multímetro En el conector De la computadora De la bomba Y vean acá Este pin Es Ese pin Y fíjense Que se ve De otro color Se ve como Color oscuro Miren Como quemado Como color Este Medio amarillo Ven Se ve como Que está Recalentado Ese pin Ven Entonces Yo no sé Si se recalentó Si por eso Es el problema Ahora mismo O O se calentó Internamente En la computadora Y eso es lo que Está pasando Puede ser No Que algo El driver Que Que hace Que la tierra Esa salga Como señal A lo mejor Ya esté Recalentado Y por eso Se puso De este color El pin Y ahora A lo mejor No aguanta Y por eso Se corta Pero Lo que quiero hacer Ahorita Es tratar De cerrar Un poquito Ese Conector Ese Este pin Aquí Cerrarlo Más Para que entre Más ajustado A ver Si de casualidad Este Le ayuda Ok Ahorita me agarré Aquí Directamente De la computadora En el cable De señal De tierra Hacia la bomba De gasolina Mi esposa Le va a dar marcha Y vamos a ver Si hace lo mismo Que allá atrás En el conector A ver Dale Ahí prende Y fíjense Como de inmediato Se va la tierra Ahí se va a apagar El carro Ya Ven Ya se apagó Dale otra vez No arranca En cambio Si yo le pongo Tierra Desde aquí Dale Dale marcha Le voy a poner tierra Vean Ahí prendió Acelérale Ven Ahí está trabajando Le suelto Ahí se va a apagar Ven Ok amigos Entonces ya nomás Tendría que asegurarme Que le lleguen bien Sus tierras A la computadora Y todo eso Está bien Miren Ahorita me estoy agarrando En otro cable Que ese es de tierra Y fíjense Cuando le da marcha Dale marcha La tierra no se va Está Está bien ¿Me entienden? Entonces Entonces Eso no es el problema El problema es interno Esa computadora Se calienta O ya le pasó algo Al driver Que hace que Que mande esa tierra Como quiera Ya nomás voy a dar Otra checada A los A las corrientes Que debería de tener Y este Creo que son varias tierras Que debe de tener también Por ejemplo Miren aquí todo esto Esto es un distribuidor De tierras Que va Hacia Hacia los Signition coils Ya ven Entonces Pues no Nada amigos Nomás déjenme Ver A ver que tierras Son las que van Directamente a la computadora Pero no Eso va a estar bien Eso va a estar bien Es la computadora Que ya no sirve Entonces Pues nada Voy a sugerirle Al señor Que Se le puede poner Un Un Este Un relay Un relay Como Yo no sé Si todavía Encuentren Esta clase De computadoras Pero si En dado caso Que la encuentren Pues quien sabe Donde Tal vez en internet La tendrían que encargar Pero lo que puedo hacer Es poner Un relay Que en vez de que Ese relay Cuando se active Mande corriente Pues que ahora Que mande tierra ¿Me entienden? Algo así Es como Un Mickey Mouse O una Mexicanada Para Pues para que Este Carro Ya empiece a andar Porque Se me hace que Este señor Este mecánico Ya se tiene que mover De aquí Entonces le urge Ya Echar a andar Este carro Dejen Hablo con él A ver Que Lo que quiere hacer Y este Pues si lo hacemos Vamos a continuar Con el video Y si no Hasta aquí llegó ¿Sale? Nos vemos en el próximo Si no Continuamos ¡Sale!